Donde ya no hay una tira todo el tiempo, el tema de los avisos comerciales para los actores, más allá de lo que ustedes impactan en pantalla, en la identificación de la gente, que me imagino que para una marca eso es fundamental, también es laburo, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, yo siempre dije, yo fui a imagen de Pantén durante 14 años, 40 años, ¿cuántas señoras tiene? 14 años. Y lo que te da la publicidad para mí es poder mechar eso con el trabajo actoral, también te da la posibilidad de elegir más los trabajos, es que como que tenés un aire distinto. Ahí un poquito estábamos hablando de la tele, ¿y qué fue lo último que hiciste en tele? Acá en el 13, ¿no? Claro, fue acá que la levantaron por pandemia. Separadas. Separadas, ¿qué era? Claro, separadas que terminó, y creo, bueno, no, después se hizo algo, después de la pandemia, Polka hizo algo, pero ahora no se está haciendo nada. No, hizo la 1-5-18. La 1-5-18. Sí, la 1-8-18 de las estantes anteriores. Ah, pero no hay nada al aire, digamos. No, 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 al aire no. Se está grabando, pero no hay nada al aire. No, 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 no. Y hablando de la 1-5-18, ¿va a ir Agustina Cherry a visitarte? Porque ustedes, yo ya estoy acostumbrada a que todas las temporadas está la foto de ustedes dos en traje de baño en una playa. Las amigas insaparables. Mira, esta vez no la vamos a tener porque Agustina, si viene, va a tener que parir acá. Ah, claro, está pagando. Está por parir. Porque está con la panza así. Así que Agustina no. Celeste sí, Celeste ya me prometió que viene. Así va, Celeste. Acá la esperamos. Ustedes hicieron esa estrella divina. Pero aún no porque está a punto de parir. Claro. Hicieron esa tira que fue tan linda. Bueno, vos, a ver, haciendo un poco.